Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar acerca de una carta que es tabú y que muchas personas le tienen miedo, pero vamos a ver que es una carta maravillosa y es la carta de la muerte. Así es buscadores, pues este tema de la muerte no solamente en el tarot, digo, ahora vamos a hablar sobre el tarot, pero en general el tema de la muerte es un tema absolutamente controvertido, muchas veces lo pensamos, muchas veces lo referimos y la misma cantidad de veces que lo pensamos y lo referimos al mismo tiempo lo negamos. Así es, pero algo muy interesante y que nos encanta es la época precisamente, bueno, estamos en el mes de octubre, iniciando el mes de octubre y sabemos que tenemos varias fiestas, por ejemplo aquí en México, pues el día de muertos, en donde esperamos que vengan nuestros muertos a visitarnos a los vivos, pero entonces implícitamente, claro, se habla del proceso muerte. Al mismo tiempo tenemos Halloween, en donde, bueno, pues también es donde se rompen las fronteras y vienen los muertos a visitar, a espantar un poco también, ¿no?, toda esta mitología que lo envuelve. Al mismo tiempo tenemos So Wayne, que es también como es que se abren los portales en los pueblos, en la mitología nórdica también se entiende que es la temporada donde se difuminan las fronteras entre los vivos y los muertos. Los portales, ¿no? Pueda pasar a esa otra etapa de la propia naturaleza y entonces, aunque lo hablamos, lo dejamos por ahí escondido y en el tarot hay una carta que también se le deja por ahí de cierta manera un sesgo, que es que, pues, es la única carta del tarot de los cercanos mayores que no tiene su número, no tiene su nombre, no dice la muerte. No dice la muerte, particularmente en el tarot de Marsella, ese tarot definitivamente todas las cartas tienen el nombre menos esa. Pero también tiene un aspecto muy importante esta carta que habla de que la vida se sostiene por la muerte. Es un aspecto innegable. Nosotros no quisiéramos, pues, por apego, por amor, por cariño, por respeto, por veneración, por inclinación, por las razones que ustedes quieran y nosotros también, porque es un tema fuerte, es un tema controvertido. Pero una cosa es lo que la psique, lo que nosotros pensamos acerca de las cosas, y otra muy diferente, lo que la naturaleza dicta. Estos son dos aspectos que nosotros debemos tener muy claros. El aspecto de lo natural y que en ese aspecto particularmente podemos desertar muchas cosas en torno a ello. Que si es natural, que si no pasa nada, que si es una trascendencia, que si es el fin de un ciclo, que va a comenzar otro ciclo. Entonces, podemos filosofar muchas cosas, pero otra muy distinta es lo que nos confronta del propio evento. Así es, en este momento hablando de manera literal de la muerte de alguien o de algo. Y esto es importante, porque el tarot, como hemos estado compartiendo con ustedes, habla acerca del proceso del ser, procesos de evolución del ser. ¿Cuáles son los pasos que debe de vivir la persona, el individuo, para reconocerse, comprenderse, y entonces sobrepasar el estado anterior en el que vivía y entrar a una nueva etapa, a una nueva forma de vida. Y todos los preparativos, todos los preparativos, imaginen que impresionante es para que el trance real comience a suceder. Es a partir del abandono del loco, comenzamos con el mago, pasamos todas las cartas hasta la número 12, y entramos al proceso de la muerte, en donde realmente comienza el proceso de la disolución del ser. Es decir, la disolución del yo. Voy a tener que reconocer que algo en mí tiene que quedar atrás, tiene que literalmente morirse, para que algo nuevo, una nueva manera de vivir, pueda surgir. Y por eso es que podemos ver en las escuelas iniciáticas, los procesos de la iniciación. Debes de morir para que entonces nazca esta nueva persona como neófito y comience su nueva forma de vida. Gente, qué bonito esta palabra que dices neófito, porque quiere decir nueva vida, neo, ¿no? Neófito es vida, recién nacido, una nueva vida. Mira, cuando nosotros dejamos atrás una etapa que normalmente, o sea, si no dejaríamos atrás etapas que son luminosas o brillantes o que nos dejan muchos beneficios, dejamos atrás etapas que no nos son útiles, etapas que nos... Incluso aunque sean gozosas, es decir... Ah, claro, bueno, es una cosa impresionante, o sea, el placer no tiene que ver con que seamos... Positivo para nosotros, claro, o sea, una etapa, todos lo hemos vivido, o quizá lo añoramos, o quizá, sí, lo hayamos vivido, una etapa donde nos gusta la fiesta, nos gusta el estar... Edonista, ¿no? Edonista totalmente, disfrutando, pues no puede no ser... A nadie le molestaría de alguna manera, los sentidos no le molestan. Sí, claro, es placentero, pero definitivamente cuando necesitamos desarrollarnos, madurar, como diríamos muchas veces, esta palabra de madurar es llegar a un momento en donde finalmente algo va a surgir a partir de esa maduración. La semilla, cuando la sembramos, pues naturalmente se hincha por la humedad de la tierra, por el calor de la tierra, se rompe, se le llama literalmente que sea podrido, para poder salir, romper el tegumento, romper la cáscara, y surgir de adentro de eso la verdadera esencia de la planta, que es el tallo, y que de ahí va a dar hacia la luz, hacia el sol. Buscar de estar dentro de la tierra hacia surgir, eso es lo que hacemos cuando dejamos atrás esas etapas hedonistas que tú mencionas, y bueno, maduramos, rompemos esto adolescente y de pronto surgimos como una nueva persona. Así es que son los procesos iniciáticos tal cual, lo vemos en escuelas, como decía, iniciáticas, pero bueno, de manera simbólica, es como el trance de la niñez hacia la madurez, bueno, pues se mueren muchas cosas, dejamos atrás muchas cosas para tener una nueva vida, con ciertas responsabilidades, con cierto rol en la sociedad, así mismo sucede con nosotros y el desarrollo del ser o el desarrollo espiritual. En el momento de la muerte es cuando debemos reconocer qué sí es mío y qué no es mío, quién soy yo de una manera estable, es decir, de llegar al núcleo de mi propia esencia, para entonces realmente añorar que suceda, o más bien desear y provocar que el trance de la muerte por fin suceda, que todo aquello que me ataba, que todo aquello que me estorbaba de alguna manera, dejarlo atrás y que se entierre allá en la tierra y se quede como abono para mi nueva forma de ser, pero que eso ya no lo voy a ir cargando, entonces voy a recuperar quién soy de una manera estable y entonces por eso vemos que causa miedo, esta disolución no es fácil porque implica una serie de renuncias, claramente nos puede doler, me gustaba mucho la vida que llevaba, material, pero me sentía vacía en el mundo espiritual, pues aunque eso me gustara, me ataba a mi desarrollo y tuve que renunciar a ello, no me gustó, pero sé que es para un fin mayor. Bueno, esto que dice Brenda, buscadores, el fuego interno es ultra importante, porque nosotros para poder liberarnos a nosotros mismos, a liberar el ser, tenemos que cuestionarnos quiénes somos, esa es la pregunta fundamental, quién soy, pero esta pregunta implica necesariamente saber si yo me he formado a mí mismo, es decir, cuánto de nosotros que hacemos en la existencia, es realmente porque nosotros así lo hemos decidido, desde cosas fundamentales, cómo nos bañamos, cómo nos peinamos, cómo nos lavamos los dientes, es decir, así lo hacemos porque nosotros aprendimos que es lo correcto o lo asumimos, porque así nos dijeron nuestros primeros directores que así debía de ser, esto no significa que sea una verdad absoluta, significa que puede quedarse precisamente como un origen, como una semilla y de a partir de ahí generar mi nuevo ser o mi propio ser. Sí, mi propio ser en este proceso se está disolviendo y va a llegar entonces el proceso en el cual se va a coagular mi nueva manera de ser, es decir, se va a volver a reformar esta manera de pensar, esta manera de sentir y esta manera de expresarnos en el mundo. Así que por ello también es muy interesante esta Carta de la Muerte porque va acompañada de otra carta que está muy bien vista siempre. Hay esta suerte de, esta situación de cartas como que son todo maravilloso, que se piensa porque no es verdad, y otras cartas que se piensa que son todo terrible, entre ellas la que estamos estudiando hoy que es la Carta de la Muerte, la torre por ejemplo, contra cartas que son maravillosas o eso se piensa, que tampoco es tan así, que es la Carta del Sol. Y entonces vamos a ver que se conecta de una manera simbólica, lo pueden ver ustedes muy claramente en el Tarot Rider White, que van a ver en la Carta de la Muerte que tenemos a este caballo y en el fondo tenemos unas dos torres en donde está saliendo el Sol. Y entonces podemos comprender cómo la muerte se está conectando con la Carta de la Luna en donde tenemos de nuevo estas dos torres que están preanunciando el nuevo amanecer y conectando con la Carta del Sol, donde ya por fin nació esta nueva persona, este nuevo ser que se ha parido a sí mismo, y al mismo tiempo vemos que este bebito, este neófito, este recién nacido, va cabalgando también en un caballo, similar al caballo que vemos en la Carta de la Muerte. Así que entonces la muerte nos está preanunciando el fin, pero al mismo tiempo que algo termina, algo comienza inmediatamente. Así que este es la preanunciación o el preámbulo para la formación, los últimos pasos para la nueva vida. Algo muy importante, buscadores. Mucho se sabe, se piensa, se asume que cuando cae en una tirada la Carta de la Muerte ya es la muerte de alguien, de un pariente, de uno mismo, de alguien cercano y se utiliza de muy mala manera para espantar a los consultantes cuando realmente el proceso muerte, el proceso muerte que ha dejado de latir el corazón de alguien y que vamos a enterrarlo o vamos a cremarlo, eso no se ve solamente en la Carta de la Muerte, es un conjunto de cartas y muy específico el que determina ese proceso. Sí se puede ver en el tarot, pero es un conjunto de cartas y si no que hay ese conjunto de cartas muy preciso, entonces no es que alguien vaya a morir, sino que algo va a morir en nuestro consultante. Puede ser un vicio, puede ser una mala actitud, puede ser una etapa y que algo va a surgir, como dice Brenda, a partir de ese evento muerte que es un concepto. Mucho cuidado con eso, es muy importante que en las lecturas de tarot no se debería leer solamente a la única Carta del Arcano número 13 muerte como un proceso real de muerte física de alguien o de alguna persona. Así es. Otro aspecto muy interesante también de la Carta de la Muerte es que le corresponde la letra. Como hemos estado escuchando, lo hemos estado compartiendo con ustedes en otros capítulos de Religare, hemos comprendido que el tarot también está ligado a la cábala en el orden, en los senderos del árbol de la vida o en el árbol sefirótico y entonces a la letra, a la Carta de la Muerte le corresponde la letra Nun y en la cábala a todas las palabras que comienzan con estas letras Nun tienen un campo semántico, a partir de Nun es el núcleo que significa pez y alrededor de ella vamos a tener todas las letras que comienzan con la misma Nun que van a nutrir a la propia letra que es Nun. Que el núcleo empieza con N, por ejemplo, en español, ¿no? Sí. Es el alto que lo dijiste. Y en este campo semántico de palabras, pues con Neshama, que es alma, comienza con Nun. Asimismo nos está diciendo que la letra Nun o el alma está habitando intrínsecamente de nuevo en la propia muerte. ¿Y qué viene con esto del alma o qué viene con esto de la muerte? Pues que el alma es lo que Dios nos da para que tengamos nuestra capacidad de libre albedrío, nuestra capacidad de seidad, que es formarnos a nosotros mismos con nuestra propia identidad y algo muy bonito, que aparte de que empieza Neshama con la propia Nun, con la propia Nun, también comienza la palabra Ner, que significa vela y entonces se entiende que el alma es la luz que ilumina a la vela. La vela podemos entenderla como el cuerpo, es decir, el aspecto físico, pero que intrínsecamente tiene el potencial de iluminar la oscuridad a través del alma. Entonces, desde este punto de vista cabalístico, nos está diciendo que la propia muerte tiene el potencial de iluminar las partes más oscuras del ser. Y esto es algo maravilloso, porque si abrazamos al proceso de la muerte, al trance de la muerte, podremos entonces observar las partes más oscuras de nuestro ser, que son las que nos limitan y entonces realmente comenzar el proceso de la liberación. Es que es justo lo que estás diciendo, ¿qué nos limita al proceso muerte? Cuando sale la muerte, ¿es confrontante? Sí es confrontante, porque algo va a morir. ¿Y cuál es el punto de que nos duela, de que nos confronte? El proceso muerte, no de que alguien muera, sino de que algo muera nosotros, que estamos apegados. El apego, el querer que algo sobreviva, perviva, superviva, y esté ahí presente, perenamente, aun cuando ya no sea necesario para nuestra existencia, porque nos hemos convencido de que necesitamos de aquello. Eso es lo que limita al proceso muerte. Y es totalmente lo contrario. Entre más rápido suceda el proceso muerte, y eso es lo que tenemos que informar en nuestras lecturas, ¿está sucediendo este proceso muerte? Bueno, pues es importante que lo hagamos de manera más rápida, de manera más eficiente, de manera más armoniosa. Comprender el proceso. Comprender ese proceso muerte para que rápidamente salgamos de ese proceso y entonces rápidamente salgamos a resurgir en el proceso luna y al proceso sol, que justamente de ello va. Que se encienda la vela. Esto es algo bien bonito. Se encienda la vela con un nuevo alma, con una nueva alma. Una nueva alma que somos nosotros de manera esencial. Y esto que dices para cerrar el aspecto de la Carta de la Muerte y por qué causa tanto miedo, pues es que claro, el aspecto de la incertidumbre, cuando algo muere en nosotros, la incertidumbre es algo latente, no sabemos cómo va a ser la nueva vida. Esperamos que sea algo mejor, porque esperamos que estemos desarrollando nuestro ser, pero eso es algo totalmente incierto, todavía no pasa, es un mundo desconocido. Por eso causa miedo, por eso causa inseguridad, por eso la rechazamos. Es decir, no, mejor no lo veo, no lo vivo y mientras voy pensando cómo sería. La zona de confort. Exacto, nos lleva a una zona de confort el querer rechazar, pues vivir nuevas experiencias. Así que entonces este pánico, pues ha causado que se convierta en algo tabú, de manera espiritual, pero también de manera física, porque bueno, para todo esto me gusta mucho referirlo, porque al aspecto de la muerte se le asociaba, por ejemplo, en el tiempo de la peste, de la peste negra, por un aspecto del medioevo, que era la danza de la muerte, en donde se veía a la danza en unos frescos maravillosos, se veía a la muerte danzando con ricos, con pobres, con estudiosos, con niños, con ancianos, porque nos está diciendo, la muerte es algo inevitable, es algo que vas a vivir tarde o temprano, es lo que nos vincula y nos reúne a todos nosotros, no podemos escapar a ella. ¿De qué va mejor? Pues abrazarla, entenderla, aceptarla, y pues vivirla cuando la tengamos que vivir. Así es, buscadores, pues refiérannos, coméntenos, para nosotros es maravilloso que nos comenten, que nos platiquen sus propias vivencias, es aprendizaje, así como ustedes aprenden, nosotros también aprendemos todo el tiempo, y nos nutrimos muchísimo de sus comentarios, de sus preguntas, porque este evento muerto es un evento, pues muy confrontante. Podría ser gozoso incluso, ¿no? Muchas culturas lo tienen de manera gozosa. No, me refiero, cuando ya en nuestro desarrollo del ser, por fin muere aquello que nos ataba, es momento de fiesta, por fin, sí me está doliendo, o sea, es como una sensación dolorosa, pero al mismo tiempo grata, porque sabes que estás trascendiendo. Exacto, justo ahí yo iba, que nos comenten, ¿cuál ha sido ese proceso muerte, que ahora ya lo comprenden, en donde vivieron una etapa y otra completamente distinta, quizá opuesta, pero que se sintieron liberados? Ese es justamente el proceso muerte, coméntenos, platíquenos, pregúntenos si han quedado alguna duda sobre este proceso, que es altamente importante para la correcta lectura del tarot, y pues... Y vivámoslo en esta época. Vivámoslo en esta época, justamente. Justo en esta época, que bueno, pues estamos en el periodo de la muerte del año, en esta otra fase del ciclo. La octava casa del tarot. Exacto. De la astrología, perdón. De la astrología, que es la de la transformación, escorpio, y bueno, pues entonces, que ese es otro tema, pero bueno, pues ya... Exacto, va por ahí también. Ya lo conversaremos más adelante, buscadores, y compártanos qué sabían o qué pensaban acerca de la muerte, si les daba miedo, porque hasta en las películas, ¿no? Cuando la muerte, y es así como... Y cuando se leen cartas de la muerte, ¿te acuerdas de las películas como el violín? Exacto, que sale la muerte. Que sale el diablo, el diábulo, y la muerte. Vamos a platicar sobre todo ello, buscadores, cuéntenos. Exacto, ¿con qué otra carta les gustaría que sigamos de estas de tabú, que pues hay que quitarnos todos estos pensamientos físicos, estas cargas morales y cargas de vida, y liberarnos definitivamente. Y liberarnos definitivamente. Así que, pues buscadores, compartan, denle like, y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.